Hola Camilita, quiero aprovechar este momento mamita para darte las gracias por tu dedicación, por tu tiempo en la clase de culinaria, pero el objetivo principal de este videito es darte en el día de hoy un saludo muy, muy especial por tu cumpleaños mi amor, te deseo mucha felicidad y muchas bendiciones, feliz cumpleaños Camil. Mi Camil, que cumplas muchos, muchos, muchos años más, lleno de muchas bendiciones, pásala rico, disfruta, te queremos muchísimo y gracias por todo cuanto nos das. Besitos. ¡Feliz cumple Cami, te queremos! Hola mi Brice, feliz cumpleaños, aprovecho este espacio para decirte que te quiero mucho, que eres muy especial para nosotros, que te doy las gracias por tanto amor con nuestros hijos, con Luna, con todos, por ser tan especial, te admiramos mucho, admiramos tu trabajo, tu perseverancia, tu berraquera, tu fortaleza, te queremos muchísimo y te deseamos lo mejor del mundo. ¡Feliz cumpleaños! Hola Camila, quiero agradecerte por la paciencia, por contestar mis preguntas y por la nueva afición al vino. Dios la bendiga, feliz cumpleaños, salud. Hola Cami, feliz cumpleaños, te quiero mucho, espero que la pases muy bien, Dios te bendiga y te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, Cami! Te queremos amiga, te queremos, te queremos, te queremos, amiga, te queremos. Hola Camilita, buenos días, te deseamos un maravilloso cumpleaños, declaramos que es papito Dios bendiciendo tu vida, que te continúe concediendo éxitos, logros, que te siga bendiciendo con esa capacidad de emprendimiento, de trabajo, de dedicación, de determinación. Siempre vivimos orgullosos de ti como persona, como trabajador, como profesional. Que Dios te continúe bendiciendo, que te dé muchos años más de vida y muchos logros más Camilita. Te queremos mucho, que Dios te bendiga y te prospere abundantemente en todo lo que emprendas. Un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple, Cami! Es que cumplas muchos años más, te amamos. Estamos muy agradecidos que puedas estar por aquí con nosotros, que la pases súper rico por allá, que eso es muy bonito. Te amamos. Hola Camila, ¿cómo estás? Baby, te deseo un muy feliz cumpleaños. Espero que te haces rico, que descanses y que en este año que cumples tengas mucha vida, mucha salud y que en la medida de lo que le pueda confías en las metas que te habías trazado para este año. ¡Partici way! Realmente envíenle un consultor, un PH allights especial de tu 감사a, conaz madre, con los cobrales, con millones de más, para que sayang COMENZiper. Este día en Chico administration debe estar Sub 내려ca Dish�xsén pero esté sinMM whatsappaso y His contracted Bd. ¡Nos veremos tan pronto. excelentes en este nuevo ciclo que inicia cami queremos desearte un muy feliz cumpleaños esperamos que estés pasando un día increíble y además agradecerte por tu buena energía siempre por estar siempre dispuesta para ayudarnos y responder nuestras preguntas y por enseñarles tantas cosas hola cami un muy feliz cumpleaños que el universo te pueda brindar cosas nuevas y muy lindas en este nuevo ciclo que inicias gracias por compartir tantos conocimientos y tantas cosas chéveres que nos enseñas particularmente siempre quise aprender a hacer un curso de cocina y afortunadamente esta cuarentena me ha traído y me ha podido acercar a algo que me gusta mucho y pues bueno tú eres una persona que nos das ese conocimiento sin ningún problema y lo hemos disfrutado muchísimo te agradecemos bastante que pases un muy feliz cumpleaños en compañía de tus seres queridos hola camila buenos días mis mejores deseos para ti espero que tengas un día espectacular y te doy las gracias por compartir con nosotros no sólo tu tiempo sino tu talento un abrazo y que tengas un feliz cumpleaños y que cumplas muchos años hoy te están cumpliendo años que dios le regale vida que el señor siga derramando sus bendiciones sobre ti para camilita y catica en su cumpleaños camilita que cumplas muchos muchos más te queremos muchísimo te extrañamos queremos verte cerquita y darte un abrazo catica para ti también un abrazo gigante nos hace mucha falta y nos vamos a tomar un narinito en su muerto a ver a ver ya vas a ser perro y que cumplan muchos años salud primas que tengan un feliz cumpleaños muchas bendiciones que todos esos sueños se sigan consolidando y materializando que este año sea de muchas cosas buenas salud salud mis camilita y catica ya acá les vamos a ayudar con la soplada de la vela que estén muy bien que disfruten mucho muchos deseos hola cami vuelve a arrancar hola cami cómo estás desde el baile te queremos enviar un fraternal saludo hoy en el día de tus cumpleaños deseamos que la pases muy bien que estés muy contenta y nos sentimos muy orgullosos por todos tus triunfos por tus logros y por ser tus saludos cami hola feliz cumpleaños a feliz cumpleaños para ti y feliz cumpleaños para cata también y bueno como dijo Diana Magali nos sentimos muy orgullosos y queremos agradecerte mucho mucho la generosidad que tú tienes con el conocimiento definitivamente eres igualita a tu papá chao cami chao un beso hola cami hola cami bueno quiero desearte un feliz cumpleaños decirte que Dios te bendiga doy gracias doy gracias a él por tu vida gracias a Dios por esa alegría por tu disposición por tu amabilidad y gracias por ponernos siempre chispa cada vez que nos reunimos de verdad te extrañamos y quiero agradecerte y quiero también agradecerte por por tu amor con que nos enseñas darte un saludo de parte de Feri de Vale y decirte que feliz feliz cumpleaños un abrazo cami y un besito cuídate amor muy buenas tardes por aquí a nuestra querida ahijada Camilita muchas felicidades en su cumpleaños y agradecerle muchísimo toda esa unión familiar que nos ha propiciado a través de su cocina internacional fabulosa hemos disfrutado mucho de ella y también de la compañía de la familia entonces para ti y para toda la familia desearles mucho salud sobre todo que ese virus no nos vaya a coger por delante a contaminar entonces estamos guardando pues esa cuarentena y esperándolos por acá muy pronto si Dios quiere que esto pase un poco esperarnos por aquí en nuestra humilde residencia aquí en Moniquidad entonces un abrazo para toda la familia y muchas gracias y las dejo en manos de la señora Ligia cami ahijada un feliz cumpleaños y un abrazo bien apretado desde las tierras bonitas de Boyacá con sabor a bocadillo y olor a guayaba que mi Dios la bendiga que eres nuestra chef preferida abrazos hola profe de tus alumnas favoritas te queremos desear un muy feliz cumpleaños que tengas un muy bonito día hola mi niña hermosa feliz cumpleaños recibe muchas bendiciones de mi Diosito que tengas un maravilloso día espero que la vida te conceda un millón de cosas buenas te amamos chiquita besitos hola cami y cata que alegría que están cumpliendo otro anito más de día les quiero desear lo mejor de este mundo que pasen este cumpleaños con su familia, amigos y con todas las personas que las quieren mucho que les den muchos regalos y que la pasen genial se lo merecen feliz cumpleaños que Dios las bendiga y las quiero mucho chao hola cami estamos aquí te queremos mandar un saludito en tu día de cumpleaños estamos muy felices de conocerte de tenerte tan cerquita en nuestras vidas eres un regalo para todos te agradecemos que estés tomando el tiempo en estas épocas para compartir un poquito de ti con nosotros te queremos muchísimo eso tú ya lo sabes te deseamos lo mejor siempre feliz cumpleaños cami solo queremos decirte que de verdad eres un referente y ser un referente significa que eres una persona que inspira así que gracias por eso por inspirarnos porque tu capacidad de lucha tu capacidad de trabajo tu carisma, tu energía inspira muchos al menos a mi personalmente me inspira mucho tu talento cuídate mucho y feliz cumpleaños un besito te vas a celebrar te queremos camila feliz cumpleaños mi vida cambió después de estos ejercicios que hicimos te quiero mucho feliz cumpleaños feliz cumple cami te queremos y te extrañamos mucho feliz cumple cami espero que te la pases increíble te amamos camilita muchas felicidades que pases un día maravilloso que dios te bendiga siempre hoy te vamos a preparar una receta los ingredientes son una cucharada de amor un chorrito de felicidad y trocitos de bendiciones feliz cumpleaños cami hola gemelas hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de ustedes mis dos pues amigas más antiguas más viejas que tengo las quiero mucho les deseo lo mejor hoy siempre que sigan cumpliendo sus metas sus logros y que siempre lleguen donde donde quieren estar gracias cami por por todo el conocimiento que que nos transmites en esas en las clases de cocina son muy chéveres he aprendido mucho y bueno mi dianis realmente si no si no hubiera comenzado una amistad con usted pues no estaría hoy donde estoy camuflada entre los David Olarte ahora Rodríguez las quiero a las dos y siempre siempre les deseo lo mejor Cata y no me olvide de ti también un abrazo muy grande feliz cumpleaños te quiero muchísimo chiquitina sabes cuánto te quiero porque te lo repito seguido te quiero muchísimo eres una persona muy importante para nosotros deseo que cumplas muchos años y que sean años llenos de de mucha felicidad de mucha prosperidad y de poder alcanzar todas las metas que tienes establecidas Cata te quiero mucho 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 aunque nunca nos hablemos aunque nunca nos mandemos un mensajito siempre te llevo en mi corazón porque las veo desde chiquitas me acuerdo cuando eran chiquiticas y jugaban y las alzaba así que ver crecer personas tan especiales es significa muchísimo para mí y para todos nosotros en nuestra familia Cata te quiero y las llevamos siempre en nuestra mente y nuestro corazón un beso queridas sobrinas muy buenos días hoy 27 de junio desde esta fría Bogotá queremos desearles un cumpleaños llenos de vida de salud de dinero de amor de paseos de viajes de comidas exquisitas de grandes vinos de tequila y de mucho billete de mucho verde también queremos que estén felices junto a sus amores a su familia y a todos los que las queremos así mismo queremos agradecerles por los buenos momentos compartidos por los detalles y por los bellos momentos salud Catica y Camilita y feliz cumpleaños Cata feliz cumpleaños pásala súper con tu familia disfruta este día y lo más importante chau Cata feliz cumpleaños hola niñas les deseamos un feliz cumpleaños este es un saludo de parte de toda la familia Beltrán Cepeda Juanfe, Juanpa, Male y yo les mandamos un abrazo muy grande que rico estar compartiendo con ustedes que rico haberlas conocido y esperamos que sigamos acercándonos más que la pasen delicioso se lo merecen son unas chicas espectaculares chao Camilita es un día muy especial y queremos desearte feliz cumpleaños Camila en este tiempo que hemos estado por acá te has ganado un lugar en nuestra familia así es que te consideramos como parte de ella como nuestra hija así es que te deseamos lo mejor lo mejor lo mejor muchas bendiciones Camila feliz cumpleaños Camila feliz cumpleaños por toda una vida primas las queremos mucho y que pasen muy muy rico hoy y los mejores deseos para siempre las queremos mucho Cata feliz cumpleaños Camila feliz cumpleaños Camila feliz cumpleaños que Dios te bendiga pásala súper con sed todas estas clases que tú nos has dado nos han enseñado mucho sobre técnicas sobre cómo preparar bien la comida a mí por ejemplo nunca es más se me volvió a quemar nada en la cocina estoy muy contento por eso amor buena quemada ay y